Será este martes a partir de las 9 de la mañana cuando la oficina de atención permanente de la provincia Santo Domingo se apreste a conocer la medida de coerción contra el raso de la policía que asesinó de 7 balazos a su pareja de nacionalidad venezolana y luego intentó suicidarse, hecho ocurrido en el sector Los Mameyes. El agente Huáscar Ferrera Cuello, quien mató a Nersi Colmenares, recibió de alta médica tras permanecer varios días en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas recuperándose de la herida de bala que se hizo al dispararse en el cuello con su arma de reglamento.